Soy Luis Manuel Ángeles Pérez y mi México del futuro me gustaría que fuera un poco más más que nada con llena de oportunidades que fuéramos un poco más parejo entre todos que no hubiera tanta delincuencia y que realmente los gobernantes hicieran su trabajo que nos pudieran dar más oportunidades en general Muchísimas gracias